Te mostraré el poder de la reina del café. ¿Eh? ¿Ca? ¿Café Königgen? ¡Genia! Round 1. Fight. ¡Mati! ¿Hay ganas de Tekken 8? Es uno de los lanzamientos más esperados del año que viene y con razón. El próximo 26 de enero de 2024 tenemos de vuelta el torneo del Puño de Hierro, y hay ganazas de volver a él. En Mary Station ya lo hemos jugado, y hoy os contamos nuestras impresiones. Tekken 8 se había mostrado en anteriores betas, donde comprobamos hacia dónde iría su online y cómo se manejarían algunos de sus personajes. En esta ocasión, hemos accedido al contenido offline. Y si ya teníamos ganas de tener el juego en nuestras manos, ahora aún más. Finalmente, hemos podido acceder al plantel definitivo de 32 personajes, donde la mayoría son luchadores clásicos que hemos ido conociendo a lo largo de la saga, y muy pocas incorporaciones nuevas. Esta variedad permitirá que encuentres a tu luchador preferido, sea cual sea tu estilo y tu experiencia con la saga. Tekken 8 lo ha vuelto a hacer, lograr un equilibrio entre el tradicionalismo y la innovación. Volver a él tras una entrega anterior es como volver a colocarse unos zapatos cómodos, y que lucimos bien. Las mecánicas básicas son las mismas, con cada botón correspondiente a una extremidad, y los combos se realizan con la misma secuencia. Y por otro lado, tenemos el regreso del Rage Art, el ataque definitivo al que podemos acceder cuando nos queda poca salud. Y el estilo especial, para simplificar los combos. En esta entrega tenemos la gran novedad, el Heat, una barra temporal disponible en cada ronda, que tras activarse potencia nuestros ataques y nos permite realizar nuevos combos. Tekken 8 nos anima a perder el miedo a la iniciativa, sin descuidar las consabidas tácticas defensivas del bloqueo, el side-step o el parry. Antes decíamos que Tekken 8 se veía demasiado enfocado a jugadores veteranos. Después de nuestra experiencia, cambiamos de opinión. Tekken 8 abre una nueva puerta de entrada para jugadores que deseen iniciarse en la saga. Además, ofrece un gran contenido offline. Por supuesto que tendremos modo historia, con un combate épico por fases entre Jin Kazama y Kazuya, y Jin entrando en conflicto con su lado demoníaco. No os contaremos más para no hacer spoilers, pero en esta batalla habrá Quick Time Events y los combates terminarán cuando le quede un pixel al rival, lo cual tiene sentido en la narrativa porque hay que justificar que sigue vivo. ¿No? Eso sí, si es tu primerita vez al Tekken, te recomendamos el modo arcade, un mapamundi donde iremos desbloqueando diferentes salones recreativos. Aquí te haces tu avatar a tu gusto y empiezas un viaje con Max, tu amigo que te lleva a un arcade donde se ha estrenado Tekken 8. En este modo irás de misión en misión, aprendiendo poco a poco las mecánicas de juego y superando desafíos. Será también muy buena oportunidad para probar personajes y ver cuál te gusta más. El modo arcade nos ha gustado especialmente por un motivo, cómo refleja la cultura de los fighting games. Los amigos que se hacen a través del juego, el compañerismo, el orgullo competitivo, todo eso está integrado de manera muy natural. Después de superar el Gunk, el primer nivel del arcade, desbloquearemos un salón alternativo llamado Final Round. Aquí accederemos al modo fantasma. Tranquís, no es nada de terror, es un modo offline contra personajes que han registrado estilos de juego de jugadores reales. La inteligencia artificial del rival se adaptará a nuestras costumbres, y cada vez nos lo pondrá más difícil. Es una divertida manera de practicar para quienes les dé vergüenza salir online. Ah, y si quieres aprender, sigues teniendo el modo práctica y la grabación y replay de partidas. Por último, y si echamos de menos la playa, tenemos el arcade ball, un modo muy divertido que ofrece una partida de tono más festivo. Aquí el combate se convierte en balón prisionero, debemos lanzar un balón para que dañe a nuestro rival. Y si marcamos gol, también reduciremos su barra de salud. Por si os lo preguntabais, sí, la personalización vuelve a tener su protagonismo en Tekken 8, y con mucha creatividad. A medida que superemos retos, desbloquearemos atuendos para nuestro avatar y nuestros personajes, y elementos para dar vidilla a nuestra tarjeta de jugador. Esto dará a pie a dos vertientes, la más estilosa y la más curseada. Ya va quedando menos para el 26 de enero de 2024. ¿Tenéis ganas? ¿A qué personaje le habéis echado el ojo? Por lo pronto, no nos dejéis un puñetazo y sí un me gusta. Y suscribiros al canal si aún no lo estáis. ¡Gracias!